¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en Chicas Vlog. Hoy es lunes de belleza y el día de hoy les voy a dar unos tips y unos consejos para cuando tenemos los labios resecos o partidos. Yo la verdad es que soy muy propensa a que se me pongan bien feos los labios. Cuando voy a un lugar en donde hay mucho sol o cuando voy a un lugar en donde hay mucho aire y mucha tierra, se me parten los labios o a veces como que me sale una cosa roja alrededor, resequedad, y que necesitas como tenerlos humectados para que no te arda. A veces usamos como este lipstick que te humectan los labios y te ayudan muchísimo. Pero bueno, si desafortunadamente no tienes uno en casa, hoy les voy a dar dos tips muy fáciles de cosas que seguramente tienen en su casa para que sus labios estén humectados y si están partidos se curen. Para el primer tip, vierte un poco de aceite de oliva en un frasco. Lávate las manos y mete un algodón al frasco para que absorba el aceite y pásalo por tus labios. Si les da mucho asco el aceite de oliva pueden intentar el segundo tip. Al igual que en el otro tip, primero lávate las manos, después pon una gotita de aceite de resina en uno de tus dedos y pásalo por tus labios. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones que encontré en internet para que si tienen los labios partidos, además de usar los tips que les di, también sigan estos, ¿ok? El primero es que revises la pasta de dientes que utilizas. Muchas veces las pastas tienen reacciones alérgicas a tus labios y tú ni siquiera te das cuenta. Tal vez eso sea lo que provoca que tus labios estén partidos. Vigila lo que comes. Hay alimentos que te hacen que si tienes los labios partidos se te partan más. La pimienta, la mostaza, algunas salsas, cacahuate, sal y por supuesto bebidas alcohólicas. Evita lamerte los labios o bueno, chuparte los labios. Nuestros labios tienen un aceitito que los mantiene humectados. Si tú te lames o te chupas los labios, la saliva extrae ese aceite y hace que pues se te resequen. No fumes cuando tienes los labios partidos. Eso hace que tus abiertitas se abran más y causa como cosas feas para tus labios. No fumes, mis chicos. Si ya fuman, no lo hagan cuando tengan los labios partidos. Evítenlo. Procura usar labiales con filtro solar para cuidarlos del sol. Y por último, consume muchos alimentos que contengan vitamina B y hierro. Y hierro o hierro. Y eso fue todo, gente. Espero que les haya gustado este video. Yo los veo muy pronto aquí en Chicas Vlog y los amo mucho. Cuídense sus labiositos. Chaito.